¿Cómo estás? Hola, encantado de estar acá. Qué emoción, qué privilegio. Qué alegría que nos estés acompañando. Además, que esta música me encanta. Yo soy fan número uno del género urbano. Muchas gracias. Contanos un poco de tu historia. ¿Cómo empezaste en la industria musical? Bueno, Venegas nace, yo creo que de muy niño, explorando el talento que Dios pensó que en ese momento, yo pensé que me había dado. ¿Qué era cuál? Exacto. Cuando vine a ver, ya estaba firmado por Puber. Puber, imagínate, el productor de Justin Bieber. Entonces, ha sido un trabajo de perseverancia, de encontrarse a sí mismo y de superación. Tu nombre es Juan David Quintero Venegas. ¿Por qué decidiste que tu nombre artístico fuera tu segundo apellido? Bueno, Puber hizo una mezcla porque antes yo me llamaba Dave Venegas. Pero entonces, Puber dijo, no, Dave, ya hay muchos acá en Estados Unidos. Vamos a dejarlo solo, Venegas, suena más marca, suena más cortito y se ve mejor. Venegas, Medellín se ha convertido en la capital en Colombia y me atrevo a decir que en el mundo del género urbano tenemos a los mejores exponentes de este género en el país y en nuestra ciudad. J Balvin, Maluma, Karol G. ¿Cómo has ido a trabajar desde la ciudad y has hecho colaboraciones con algunos de los artistas? Bueno, mira, yo siempre he pensado, y es así, que Medellín es una ciudad de oportunidades. El mundo está lleno de oportunidades, se divide en dos personas. Los que cogen las oportunidades y solamente las que lo piensan. Y pienso que, bueno, hemos aprovechado cada una de esas. Así que con mi manager B-Flow y Puber se vienen muchas cosas interesantes. Entre esas, una colaboración con Aventura y gracias a Puber una conexión que se hizo con Bizarrap. Así que se viene algo súper grande. Bizarrap, pero, oiga, eso es grande. Pero, Bení, yo quiero, es que me estás contando la historia muy rápido. ¿Cómo así que no? Que yo tenía un talento y un momento otro pone el producto de Justin Bieber. Eso no pasó, pues, de jueves a viernes. No, no, mira. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le estabas cantando acá en bares, aquí? No, 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 mira, el poder de las redes sociales. Ok. Yo empecé a trabajar en una tienda de ropa, hacía muchas cosas, pero la música estaba frenada. Pero siempre este ha sido como mi deseo y mi proyecto A, B, C, el plan B, el plan C. Exacto. ¿Y siempre de género urbano? O sea, siempre cantabas género urbano. Mira, yo siempre he hecho una mezcla de todo. Venegas, una mezcla de balada, de salsa, de todo. Y eso yo creo que lo junté y eso fue lo que hizo como interesante la voz de Venegas para que se interesaran por esta voz. ¿Pero que te escribieron por DM o cómo va? No, mira, yo te cuento cómo fue la historia. Gracias a las redes sociales yo conozco a mi manager, Biffleu López. Empecé a enviar demos a todos lados. Empecé a enviar demos, no importaba que me dejaran en viso. Entonces yo creo que todos me dejaron en visto. Pero una persona en Miami que me escuchó. Entre eso fue Biffleu. Entonces empezamos a trabajar. Él me dijo, bueno, o te quedas en ese trabajo o te pones para la música y yo te ayudo con esto. Así que en ese momento yo no entendía mucho porque, bueno, esta persona qué, cómo me va a salir yo del trabajo, cómo va a ser, deje el trabajo tirado. Esta es la vez que no me quieren allá porque no saben qué pasó. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, a ver cómo hacíamos que Venegas fuera una marca. Y él empieza por cosas de la vida, conoce a Puber, que es el productor de Justin Bieber. Y empieza como a ponerle mis canciones sutilmente. De una forma de que él no supiera que se las estaban poniendo. Ahí como por el ladito, a ver si le llamaba la atención. Y un día le dice Puber a Biffleu. Yo como que he escuchado a ese man, pero no sé dónde y me gusta. ¿Quién es? Biffleu vio la oportunidad ahí y le dijo, es un artista mío de Colombia que está rompiendo durísimo. Y que gracias a Dios Colombia ya tiene como su nombre en el tema, ¿no? Llegué en un momento justo que, gracias a Dios, que Puber estaba buscando un artista colombiano. Biffleu no sabía. Estaba buscando un artista colombiano nuevo que él pudiese trabajar desde cero. Y él no lo sabía, ni yo sí que menos. Entonces, caí en ese huequito ahí como que dijo, tan. De la noche a la mañana me hacemos videollamada. Lo conozco, una persona supremamente humilde, sencilla. Muy profesional y muy selectivo. Hacemos videollamada, nos caemos muy bien. Él me mostró unas canciones que le había hecho a un artista grande. Yo no me sabía las letras de esas canciones porque no las había sacado. Y yo imito esas melodías. Y Puber dice, acá hay algo. Aquí hay algo grande. Aquí hay algo grande. Hay que hacer algo. Me dice, dejamos así. Uno sabe que cuando le dicen a uno, hay que hacer algo, uno nunca hace nada. Eso siempre es como que, hay que hacer algo. En estos días cuadramos, en estos días cuadramos. Sí, exacto, no pasó nada. Cuando a las dos semanas llega, hacen un grupo de WhatsApp, me escribe Biflow. Venegas, estás listo. Y yo le digo, relisto. Y en el interno le escribo, bro, ¿listo pa' qué? Bro, yo no sé, pero Puber se levantó hoy pensando en ti, pensando en ti. Que quiere verte, quiere conocerte, quiere saber cómo tú eres en persona, cómo te ves y cómo es tu persona, quiere saber cómo eres, cómo tú vibras. Nos conocimos acá en Medellín, era la primera vez que yo viajaba acá en Medellín, eso fue el año pasado. Porque Venegas es de Cali. Exacto, nací en Cali, pero bugueño, por así decirlo. Solamente fue el parto en Buga, tengo una mezcla de Buga y Santa Marta. Por eso es que tengo el acentito como, como... Como una mezcladita, un poquito. Como mezcladito, que no se sabe dónde es. Vení para que nos sigas contando esa historia, vamos a recibir a Javier, que está en la línea. Javier, bienvenido. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo va todo? ¿Ya tomaste el alguito o no? Sí, ya, ya. Y emproblemado, aquí en ese tema de trabajar remoto, trabajar remoto, pero ustedes no dejan. Hermano, incapacítese, dígale, no, es que hay un programa muy bueno, yo de 3 a 5 no puedo trabajar, jefe, no puedo trabajar. Y el algo muy bueno, el algo, me gusta mucho el pan. Ah, qué rico, qué bueno. Con mucho pan, sobre todo el pan baguette con bastante mantequillo y queso, y chiquito. Hoy nos tocó, fue, ahí estamos con Venegas, es con pastelitos de guayaba, pero bueno, te guardamos pan para la próxima, ¿listo? Bueno, muchachos, muy bueno el programa, de verdad que me emprendengo de más, ya trato de sacar como espacios para ver las paredes. Qué bueno, qué bueno. Dos cositas, una, con Lucho, la persona anterior, pues quería tratar de que me entraba la llamada con él, pues tuve una experiencia con mi hijo. Ok. Mi hijo no tiene ninguna discapacidad, pero es nadador. Estuve en una casa de compensación, aprendí una pasión desde muy chiquito, y uno de los profes en esa casa de compensación tenía el mismo tipo de prótesis que tenía el compañero. Ah, ok. A tantas personas en la natación, y una de las dos mi hijo que decidió, pues, si esta persona que está en esa condición, y es nadador paralímpico, yo quiero seguir nadando. Y hoy por hoy mi hijo tiene 16 años, y es nadador, una gran carga, pero finalmente era el día de natación de Antioquia. Qué notación. Que son cosas que, de verdad, cuando se proponen agarrar ese campo deportivo, generan en la mente cambiar el chito inmediatamente. Así es. Lo que decían, si él puede, yo puedo. Claro que sí, Javier. Y respecto a Benegas, pues ya uno por la anoda como sus géneros, pero también por mi hijo toca seguir asiento. ¿Cómo que no? Yo tengo 45, hermano, pero vea, puro flow. Javier, muchísimas gracias. Muchos éxitos le deseo, y para adelante, pues, ahora, cuando vi todo este género urbano, con esa barra, ahorita que hay un concierto de gente ahí para en diciembre, y es que la boleta va agotada a las tres fechas. Espero que cuando Benegas esté enero no sea tan complicado. Muchas gracias. Le decimos a Benegas que haga unas cinco o seis fechas para poder que vayamos todos, porque eso seguramente se va a llenar. Algo a ti, algo a ti. Javier, gracias por llamar, hermano. Gracias y felicitaciones por tu hijo. Le mandamos un abrazo a ese campeón. Muchísimas gracias, de verdad. Benegas, ¿y ya pudiste conocer a Justin Bieber? No, no, todavía no llegamos a esa liga. Todo es un proceso, todo es un trabajo, así que... Pero mira, te cuento una anécdota. Hace tres, cuatro años, yo escuché la canción Yome, y yo me recuerdo que puse una historia grabando un pedacito de esa canción, y yo dije, algún día vamos a trabajar con esta gente. ¿Y mira? Mira, hoy estoy firmado por Puber, el productor y el escritor que escribió esa canción. Entonces, tú puedes estar hoy acá encerrado en muchos problemas que a veces son en la cabeza, y tú no sabes qué puede pasar mañana. Entonces, las puertas y los candados solamente están acá. Y qué bonito y inspirador. Me encanta el programa de hoy porque está lleno de esas historias. ¿Cuántas personas, cuántos papás nuestros soñaron algún día ser cantantes, pero tenían que trabajar, sacar adelante a su familia y nunca pensaron que se podía? Pero cuando uno se enfoca, en lo que te enfocas, te expandes. Así es. Benegas, contanos un poco sobre tu núcleo familiar, con quién vivís, sos de Cali, pero dónde estás viviendo, tenés novia, todas las mujeres deben estar enloquecidas. Sí, tenés novia, encantado yo de esa mujer, vivo en la ciudad de Buga, gracias a la música, vivo, por así decirlo, me independicé, ya no le estoy molestando tanto a mi mamá, aunque la veo todos los días. ¿Y vas a almorzar? No, no, yo, una cosa es que veo aparte, otra cosa es que veo a la música. No, nada más una belleza, de la ciudad de Buga, también en Santa Marta, yo creo que se ha hecho esa mezclita, por eso tiene, como dijo Puber, Benegas es una voz que hay que escuchar, entonces, chévere. Definitivamente eres una voz que hay que escuchar, contanos qué proyectos se vienen para este año, dónde vas a cantar, dónde podemos estar enterados de toda tu programación de este año. Claro que sí, principalmente en mi Instagram y todas las redes sociales, ya saben que me pueden encontrar como arrobavenegas-guionbajo, en el resto de redes como venegas, se vienen muchas cosas interesantes y muchas colaboraciones que yo jamás no les he podido esperar, porque hay que ser realista. Yo soy de una ciudad pequeñita, siempre ve Colombo lo mismo y esto a veces yo no me lo puedo creer, esto es un sueño para mí, así que se vienen muchas cosas interesantes, como ya les acabé de decir, viene una colaboración durísima con Bizarrap, con Aventura y otros cantantes por ahí, así que estén muy pendientes. Venegas, seguramente muchos jóvenes que te están viendo quieren ser cantantes, quieren incursionar en el género urbano, ¿qué mensaje les puedes dar para que lleguen a este punto en el que tú estás? Bueno, principalmente que trabajen mucho, trabajen mucho y no desistan, porque siempre van a haber amigos que te dicen, no, es que esto, que aquello, que sin esto, pero de la vida está llena de dificultades, pero tú eres la persona que decide, o me frena, o voy para adelante. Entonces, mira el caso de Bles, Maluma, J Balvin, ellos no la han tenido tan fácil, mira Faith, antes era escritor y ahora mira, de la noche a la mañana ya la estrella que es, así que no, trabajen muy duro, si ustedes no creen en ustedes mismos, nadie va a creer en ustedes, así que palante con el corazón y nada, palante. Eso es bien bonito, por ejemplo, Bruno Mars, que nos encanta, nato Bruno Mars, él escribía canciones para Kelly Clarkson, para Taylor Swift, y alguien alguna vez le dijo, oíste, pero vos bailas y cantás, ¿por qué no cantás? Porque no lo haces vos. ¿Quién me va a escuchar a mí? Y ya sabemos quién es este man. Venegas, vos sos un soñador, sigamos soñando, ¿cuál es esa colaboración? Aquí está diciendo Bruno Mars, ¿cuál es esa colaboración? Uy, es que el sueño es hacer algo con Coldplay, hacer algo con quién sabe quién. Mira, yo te digo que el día que yo esté en el estudio, con ese man que yo te voy a decir, yo dije, yo digo, ya, ya me puedo, ya hice lo que dijo Justin Bieber. Justin Bieber, totalmente, y eso. Yo soy muy Believer también, amo a Justin Bieber. Estás a un paso, estás trabajando con el equipo de él, eso es cuestión de 15 días que te damos en el Instagram con él. Es que la vida es así, la vida es como que, mira, un día estás allá, hoy estoy acá con ustedes, que no me lo esperaba, y mira. Entonces, es una bendición para mí estar con ustedes, y nada, mostrarles lo que este chico hizo, ay, que este man ve la vez pasada, y mira ahora. Así es. Entonces, me emociona mucho. Estamos seguros que vas a lograr esa colaboración, y esperamos que nos traigas a Justin Bieber a nuestro estudio para poder entrevistarte. Sí, le voy a venir, tengo un amigo allá en Medellín. Pobre, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? Nuevamente todas sus redes. Claro que sí, me pueden encontrar en las redes sociales, como en Instagram, como arroba venegas, guión bajo, guión bajo, o en el resto de redes, como venegas, también estamos lanzando una canción Bésame, una canción fresca, una canción para enamorar. Y también, Bills, una canción para la calle, para los muchachos, así que hay de todo un poco en esta. Perfecto, ahí lo tienen. Entonces, él es venegas, lo pueden buscar en todas las redes para que apoyemos esos talentos, que seguramente en muy poco tiempo nosotros vamos a verlo ganando Grammys, y decir, lo tuvimos en el programa, ya estuvo aquí. ¡Gracias!